Soy Chayi Bernaldez, enfermero del Sistema de Emergencias Médicas y coordino el Máster de Atención Prehospitalaria y Hospitalaria Urgente, el MAPU, en IL3. Bien, vamos a hablar dentro de la epidemia que estamos teniendo del COVID-19. Me gustaría hablar o comentaros cinco cosas a tener en cuenta en este breve vídeo que iremos haciendo que durará, pues nada, 10 o 15 minutillos, ¿vale? Primero hablaremos del lavado de manos, luego del uso de las mascarillas, prevenciones que tendremos que tener en el exterior y también en el interior de las casas, si tengo síntomas, ¿qué tengo que hacer? Y si hay una persona infectada en casa, en esta de aquí, ¿qué tengo que hacer? Pues venga, vamos allá. El primero de los aspectos, el tema de las manos, seguro que ya habéis oído hablar mucho de que hay que lavarse las manos, lo repasamos rápido, ¿vale? Cuando nos lavamos las manos, primero palmas, luego entre los dedos, luego por detrás, por detrás, dedo gordo, que se lo terán olvidado, el otro gordito también, ¿vale? Ambos. Y cuando me queda, solo me quedan uñas y uñas. Lavo, cuando me las enjuago, boca abajo, ¿vale? Resbalando, que así haremos por lavado mecánico, por el arrastre mecánico, se acabarán de ir los restos que tengamos y a secar las manos. Yo recomiendo que en esta epidemia todo el tema de anillos, pulseritas y demás fuera, tanto los anillos como las pulseritas, como todo este tipo de cosas, acumulan humedad en su interior y es más fácil que los virus, las bacterias vivan en ellos. ¿Cuándo debo lavar las manos? Antes y después de comer, siempre. Antes y después de ir al baño, siempre. Siempre que vengo de fuera, de casa, lo primero que voy a tener que hacer es lavar las manos, porque así evitaremos la diseminación. Opcionalmente, al lavado de manos con agua y jabón, tenemos las soluciones hidroalcohólicas, cualquiera de ellas no nos sirven, que llevan glicerina y alcohol, exactamente lo mismo, ¿eh? Arriba, por detrás, el gordito, que es el que nos olvidamos siempre, las soluciones, uñas, ¿vale? Las soluciones de glicerina o hidroalcohólicas, estas de aquí, las dejamos secar boca abajo al aire. En uno o dos minutos están secas. Hemos visto el tema de manos, que ha sido rápido. Nos vamos al tema de las mascarillas. Tipos de mascarillas. Yo os he traído dos, las quirúrgicas, dos de tipo quirúrgica, que son las de tela. Luego también tenemos las FFP2 y las FFP3. Estas son de más altos niveles, que ahora no dispongo porque hay poquitas y he preferido no traer para evitar que tengamos falta de ellas. Cosas a tener en cuenta. Las mascarillas. Empezaré con la más simple de ellas, que es la que lleva las cuerdecitas, esta de aquí, ¿vale? En sus dos partes, en una de ellas, notaréis que lleva un hierrito. Esa, ese hierrito, ese, bueno, no es un hierrito, es un alambrecito pequeñito, ¿vale? Lo tenemos que poner en la nariz y darle la forma, ¿vale? Las tiras superiores, por detrás de las orejas, ato, ¿vale? Estas de aquí, ato. Ya hemos atado. Y me quedan las inferiores, que veo que mucha gente se las ata por aquí, no. Mal hecho. Estas de aquí van hacia arriba, hacia la coronilla, porque si no, cuando habléis, se os bajarán, ¿vale? Estas de aquí, hacia la coronilla. ¿Veis? Fijaros que queda correctamente puesta, ajusto el hierrito y demás. Si tengo gafas, es posible que con las gafas se os empañen, ¿vale? Poner las gafas por delante de la mascarilla, ¿vale? Dejando un espacio para que las gafas respiren y se puedan ir ventilando. Si no, el vapor de agua que generáis pasan y os empañan los cristales. Lo sé por experiencia porque también me toca utilizar gafas, ¿vale? Pues bien, esta es la manera correcta, ¿eh? Fijaros. Tiras cruzadas. Las de abajo van hacia arriba. Las de arriba van rectas por encima de las orejas. Que veo mucha gente por la calle con ellas incorrectamente colocadas. Luego también tenemos el mismo tipo con gomitas. Estas son más fáciles de utilizar. Gomas exactamente igual. Adapto la parte inferior, cojo la superior, me la llevo al puente de la nariz y ahí es donde le doy la forma para que aguante. Si no le doy la forma, lo que va a pasar, que lo veo en muchas personas por la calle que ya empiezan a utilizar, los ves así. Para llevar esto es como no llevar nada. Porque si estás dejando la nariz fuera, ¿no? Por donde cogemos el aire. Las FFP2 y las FFP3, que son las de más alto nivel de seguridad, la reconoceréis porque suelen llevar una valvulita en la zona. Ojo con estas. Estas solo sirven para protegernos. Si una persona está infectada con el COVID-19, no se pueden utilizar. Porque la válvula esa está diseñada para eliminar el aire y eliminar el calor. No deja entrar aire, pero sí que deja salirlo. Pero no, no, no está protegida la salida. Con lo cual, si una persona lleva una FFP2 o una FFP3 y está infectada, puede infectar a los demás. Para los infectados utilizamos mascarillas de tipo quirúrgico, que son las más útiles. ¿Cuándo debemos ponernos mascarilla? En el exterior no es necesario. Ya veo mucha gente por la calle. No tiene ninguna utilidad en esta epidemia. Porque el COVID solo es infectivo en el primer metro o dos metros en espacios cerrados. En espacios abiertos, al hablar y a marcha, cae, no nos va a llegar. Con lo cual, en espacios abiertos no tiene sentido. ¿Cuándo las tenemos que poner? En espacios cerrados. Si estáis dentro del súper o con que haya algo de gente en el transporte público, yo os diría, ahí sí que merece la pena. Y siempre y cuando tengáis personas inmunodeprimidas en casa. O gente muy mayor, que está encamada, que está en la cama, o gente que está tomando corticoides, o gente que está en tratamiento con cáncer, u otros tipos de enfermedades que inmunodeprimen. Ojo con los inmunodeprimidos, con esto sí que tenemos que tener mucho cuidado porque son más lábiles, se infectan con mucha más facilidad. Ahí sí que tendría, yo sí que os diría, ahí sí que merece la pena. Bien, hemos visto lavado de manos, hemos visto el tema de mascarillas, ahora vamos a ver algunas precauciones en el exterior. Si yo salgo a la calle, por alguno de los motivos que tengo que salir ahora que estamos confinados, ¿no? Tengo que ir a comprar, o tengo que ir a trabajar porque soy de las personas que tengo que ir a trabajar, o tengo que coger el transporte público, o tengo que ir al médico... Mantener siempre una separación de seguridad de al menos dos metros con las personas de vuestro alrededor. Eso es suficiente. No utilicéis las manos, ¿vale? Por ejemplo, si te pica la nariz o quieres hacer cualquier otra cosa, olvídate. Ahora, manos, nos olvidamos de llevarlas a la cara, porque si lo hacemos, aumentamos mucho la probabilidad de que nos infectemos. Nada de utilizar las manos. Intentar alternativas al uso de manos. Tengo que abrir una puerta, ¿lo puedo hacer con el codo? Tengo que llamar al ascensor, ¿lo puedo hacer con el codo? Todo lo que podáis hacer con los codos, pues yo os animo, o con el pie, ¿no? Tengo que empujar una puerta, pues la empujo con el pie. Eso disminuye la probabilidad de infección. Si vais a la calle, un botecito de estos en el bolso, en el bolsillo, va bien, ¿no? En caso de que haya tocado algo porque tocaba, pues vale, me lavo las manos con la solución alcohólica y es muy práctica. Dentro de casa, ¿qué cosas tenemos que hacer? Uy, perdón, que se me olvidaba. Transporte público en el exterior. Si lo tengo que coger, el transporte público, metro sobre todo, que es el que costará más de ventilar, intentad no cogeros a los hierros. Si vais sentados, mucho mejor. Ahora que ya se han espaciado y que lo utiliza poca gente, es posible que podamos ir sentados, manteniendo siempre la distancia de un metro con el anterior, ¿eh? En los metros que están los asientos juntos, tendríamos que dejar uno sí, uno no, uno sí, uno no, para evitar contagiarnos entre nosotros. Si los asientos están ocupados, ¿qué podemos hacer? Apoyarnos contra la pared del metro, contra la pared del autobús, evitando coger las barandillas. ¿Qué tengo que coger la barandilla? Solución hidroalcohólica después, una vez que me bajo del transporte público. Bien, hemos visto lo del exterior. Vamos al interior de casa. Recomendación 1. Como hacen alemanes y países nórdicos, estaría bien que los zapatos, al llegar a casa, los dejáramos en un sitio específico para ellos. Con eso evitaríamos las posibles cosas que hayamos cogido en la calle, que se pueden quedar en las olas adheridas, pues no las ponemos en casa. Es una buena costumbre, no ahora solo para el COVID, sino en forma general. Ventilar la casa mínimo dos veces al día. Cada 12 horas abrimos ventanas y que se ventile bien la casa. Con eso, si alguno de nosotros está infectado o no lo sabe, la carga viral del interior de la casa siempre será menor, porque al haber ventilación la estamos eliminando. Las limpiezas de superficies, normal. Después de comer, siempre tenemos que limpiar. ¿Con qué? O con una solución de lejía, reducida a 1 al 10, 9 partes de agua, una parte de lejía, o bien algún producto como el sanitol o productos de este tipo que tenemos en el mercado y que nos sirven para limpiar las superficies. Tampoco sin agobiarse. Tampoco hace falta que os agobiéis porque eso que habéis oído de lo que vive el virus en el plástico, en el metal. Uy, si compro una lata y está infectada en el súper, tal. Esas son pruebas in vitro. Luego, in vivo, en la vida real, esas pruebas no se han hecho. Aún no tenemos tiempo. El virus lo conocemos desde noviembre. Faltará, al menos falta 6 meses, un año, para que conozcamos perfectamente todos los aspectos del virus. No ha habido tiempo material. Lo que sí que os puedo decir es que entre in vivo y in vitro siempre hay diferencias. Y seguramente, in vivo, en la vida real, esos tiempos que habéis oído y leído son menores. Con lo cual, tranquilidad. ¿Vale? Bien, hemos visto el lavado de manos, hemos visto las mascarillas, consideraciones interior y exterior. ¿Y si tengo síntomas? ¿Qué hago? Bien, primero, criterios de alarma con los síntomas. ¿Cuándo me tengo que preocupar de que la infección puede ser grave? Frecuencia respiratoria muy elevada, más de 35 al minuto. Una respiración de este tipo, fatigosa, que se utilizan los músculos del cuello, a eso le llamamos disnia. Bien, una frecuencia respiratoria alta, con presencia de disnia, con mucha tos, seca, continuada y con fiebre alta, continuada, son los criterios de alarma. Si tenéis todo esto rápido hacia el hospital o bien, si no podéis ir, 112, llamabais al 112 en vuestra comunidad autónoma, en vuestro país. Si sois de países fuera de la Unión Europea, pues al vuestro. El 911, México, Estados Unidos o los diferentes números que hay en Sudamérica. Bien, tengo síntomas menores, no estoy tan apurado, no tengo tanta tos, no tengo tanta fiebre alta o tengo dudas, no me he acabado de encontrar bien, tengo como una gripilla pequeñita. ¿Qué tengo que hacer? Llamar a vuestro sistema, a los teléfonos de información. Todas las comunidades tenemos sistemas de información. En Cataluña, 061. Ahí os indicarán. También os invito a que os bajéis la aplicación Stop COVID-19, Stop COVID-19, que también os dirá qué tenéis que hacer. ¿Vale? Esta aplicación es útil en Cataluña. En el resto de comunidades tendréis que preguntar si existen aplicaciones de este tipo. ¿Vale? A la sospecha de síntomas, tengo que extremar las medidas. Ahí sí que os diría, si sospecho que tengo síntomas, mascarilla. Tengo que evitar yo diseminar el virus hacia los demás, por los de casa. Mejor estar en una habitación separada hasta que se confirme si lo tienes o no lo tienes. Espero que esto sea útil. Y al final acabamos con la situación peor o la más complicada. Uno de mis familiares está en casa, diagnosticado y tiene COVID-19. ¿Qué tenemos que hacer? Bien, ese enfermo tendría que vivir aparte del resto de la casa. Tenemos que sectorizar la casa. Idealmente tiene que estar en su habitación, únicamente él, en una habitación aislado, en la que solo pueda entrar él. Si se tiene que comunicar con los demás en los momentos de comunicación, él con mascarilla y los otros también con mascarilla. Si tenéis dos lavabos, perfecto, un lavabo será del enfermo, el otro lavabo será del resto de la familia. Intentar cruzar lo mínimo. Ese enfermo tiene que comer, desayunar, cenar en esa habitación. Como habéis visto en los vídeos que se veían de China, que no sonaban extraños, pues se le deja la comida, se llama a la puerta y él lo recoge. Si está en casa es porque tiene síntomas menores, si no estaría ingresado en el hospital. Entonces es capaz de coger las cosas. No tenemos dos lavabos, solo tenemos un lavabo. Ahí lo que tenemos que hacer es uso individual, cuando está ahí los demás no lo podemos utilizar. Toallas separadas, una para el enfermo, otras para el resto de miembros. Yo os diría ahí, si podéis tener toallas de papel, mejor, desechables. Todo lo que sea de papel, pañuelos, toallas, todo lo que utilicemos en una bolsa de basura individual. Si está el paciente, tendrá una bolsa en su habitación y cuando esté un poco llena, pone nudo, la saca fuera y los del resto de la casa lo hacemos. Tenemos que evitar que contagie al resto de la familia. Bien, con esto, con el lavado de manos, con el uso de las mascarillas, las precauciones en el exterior, en el interior, tengo síntomas que tengo que hacer y la persona infectada, creo que tocamos todos los temas. Si no, en próximos vídeos os explicamos más. Venga, adelante, que de esta salimos. ¡Chao!